... Estoy en el centro de arte MDQ con tres capos cómicos que en un ratito van a comenzar la función. Daddy, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Bien, bienvenidos. Aquí estamos, muy bien, ya transitando la primera semana acá en este hermoso teatro. Y bueno, con las expectativas de siempre, vemos mucha gente, están habiendo lindos días en Mar del Plata. Así que estamos pasando bárbaro. Miguel, a ver, contame un poquitito por qué esta vez se llama Kingdom. Kingdom mal escrito, fíjate, medio a los santafesinos, ¿no? Kingdom. Porque tiene que ver con una historia infantil que armó el chino, donde aparecen reyes, princesas, personajes de nuestra infancia, personajes muy famosos. Medios feos. Hechos por nosotros, de ahí la fealdad. Pero le ponemos todas las ganas como para que salgan lindos en pantalla. Es un film, es una película donde nosotros podemos entrar y salir en este mapping, entrar y salir de la pantalla. Pues lo dije mal, entonces se burla el tarado. Ya te vas a equivocar, botón. Y bueno, todos los personajes que van apareciendo somos nosotros, ¿no? Fueron 10 días de filmación, fueron dos meses de producción de todo lo que fue la película filmada. Y después dos meses de ensayo porque hay que coordinar entradas y salidas que tienen que coincidir con lo que va pasando en la película. Y están perfectas. Está bárbara. Ahora, chino, ¿el guión es tuyo? No, 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 el guión es de todos. Tenemos también nuestro colaborador que es Daniel Dátola, pero es un espectáculo que normalmente nos sentamos y tiramos ideas. Específicamente acá trabajamos sobre la tecnología y empezamos a escribir el libro, ¿no? Porque todo tiene que pasar por acá, los musicales, somos nosotros tres solos en vivo. Y todo lo demás es grabado, inclusive nosotros mismos haciendo muchos personajes. Pero, qué sé yo, Chipi, la esposa de Daddy, hizo toda la coreografía de todos los bailarines. Todo lo mal que bailamos, responsable de Chipi. La pobre Chipi. Bueno, vos arrancás con un monólogo excelente. Ah, sí, es verdad, es verdad, sí. Hace como 35 años que arranco siempre con los monólogos y le damos para adelante con todo. No, con la misma letra. ¿Cómo con la misma letra? Claro, el mismo guión no en cada monólogo. No, no, muchos monólogos. Para que la gente sepa que vine a ver mi Dachi nuevamente, pero esta vez totalmente renovado. No, te agradezco, ¿no? Lógicamente, es todo renovado. Este monólogo tiene que ver con cómo nos volvimos a reencontrar, cómo fuimos a Panamá, cómo estuvimos con el embajador. Qué mal que le hiciste quedar con eso. No, al contrario, muy bien. Él tuvo la diferencia de dejar su otra vocación, que es la política, hacer bien a la gente y volver a la comicidad. Estaba muy bueno. Y aparte, hablamos de mi salida con la Chipi y hablamos de un montón de cosas que la gente de nuestra generación o de mi generación tiene que adaptarse a estos cambios nuevos que da la tecnología, ¿no? Sí, esta parte que hablás de las cosas que se hacían antes, de todo lo que ha ido cambiando, lo del restaurante me mató, no lo conocía, no lo conozco y me mató lo del baño compartido. Bueno, todas esas cosas... Un baño unisec, ¿es verdad eso, eh? Me parece una locura. Te lo juro, baño unisec, hay no menos de 6 o 7 lugares, boliches y lugares para ir a tomar algo y lugares así como conchetos que hay en Buenos Aires, que los baños son unisec, o sea, son baños grandes, amplios, tabicados, con unos buenos lavatorios y qué sé yo, y están tabiques así, o sea, que está tabique vos con los pantalones bajos y yo al lado con los pantalones bajos y ya todo. Además, el compartir el baño con el hombre, bueno, es... Horrible. Horrible, totalmente. ¿Qué hiciste cuando estos dos llegan a Panamá, llegan a la embajada? Yo los invité a que vengan a ver al embajador en Panamá, y tomando una cervecita en el balcón del departamento donde era mi residencia, bueno, ahí surgió el tema, la idea que ellos tenían de volver con un show nuevo, y bueno, quedamos ahí, como que quedó la semillita, y esa idea fue tomando cada vez más fuerza, empezamos a comunicar, empezamos a pasarnos información, y bueno, me tomé un tiempo, yo les pedí un tiempo para organizar mi salida de la embajada, tenía que hablar con Mauricio, tenía que dejar todo un poco en orden, determinar muchos eventos que ya estaban planeados y que tenía que concretar, y bueno, y el fin de marzo, el 31 de marzo, dejo la embajada y ya vine a filmar y ya quedarme a los ensayos, y el primero de junio debutamos en el Ópera, y a hoy ya llevamos casi 200.000 espectadores, y bueno, fíjate cómo pasa el tiempo, ya va a ser ahora en marzo un año que ya dejé la embajada, un año que ya estamos con los chicos nuevamente, nosotros trabajamos para hacer reír, y todo lo que esté a nuestro alcance lo vamos a hacer para provocar la carcajada. Chino, me gusta porque ellos se van cambiando, gracias, así yo no me estiro. ¿Cuántos personajes vemos acá? ¿Cuántas veces se cambian? Muchas, por lo menos debe haber 20 o 25 números, de los cuales la mayoría estamos los tres, salvo el monólogo de Daddy, es un espectáculo donde estamos casi los tres siempre en vivo, lo cual eso significa una interacción muy rápida, tenemos tres cambiadores, enviadores, tres asistentes cada uno de nosotros, además de los asistentes de escenario, sonidistas de escenario, sonidistas de sala, tres seguidores, bueno, hay una cantidad, un equipo muy grande de Midachi que acompaña no solamente acá en Mar del Plata, sino de gira, y eso hace de que pareciera un espectáculo de rock, por la fuerza que tiene el sonido, sonido surround, bueno, la gente... los espectadores que compramos, idea del chino que todavía lo estamos pagando. Bueno, este año lo pagan ahora con la temporada. Si Dios quiere, ojalá. Sí, porque les está yendo bien, hay mucha gente que viene, realmente es un espectáculo donde se van a divertir, se van a divertir. Sí, claro. Hay algunas palabras del señor que no son para chicos, pero bueno, se van a divertir, se van a reír todo el tiempo. No es un espectáculo para chicos, eso está bueno aclararlo, ¿cierto? No, 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 sí, sí, no, no, sí, no, no, es un espectáculo, es familiar. Adolescente para arriba. Sí, sí, sí. De 16 para arriba. Sí, 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 pero... Y 12 también. Sí, sí. Yo a los 12 ya mi viejo me iba a dar la llave de casa hace 40 y... hace 50 años atrás más o menos, ya me dio la llave de casa para poder salir a los bailes. Tenía 12. Pero era un pueblo, no es lo mismo que ahora. No, no, Santa Fe no era un pueblo, era una ciudad importante. Bueno, pero no es lo de ahora, ahora no lo podés ser un chico. No, no, pero quiere decir que hoy un pibe de 12, 13 años ya están en la secundaria, ya hablan como nosotros, ya no son tan chiquitos. Y más hoy que están mucho más avivados que lo que éramos nosotros cuando teníamos esa edad. Sí, eso es verdad. Bueno, a partir de 12, dijeron ellos, ellos ya se encargo de eso. Sí, está bien. A ver, Daddy, ¿por qué tienen que venir a ver Midachi Kingdom? Bueno, porque nosotros hemos hecho grandes temporadas en esta ciudad, la ciudad número uno turística del país, hemos hecho grandes temporadas, hemos hecho récord acá en Mar del Plata, no hemos defraudado nunca, hemos metido muchísima gente, hemos tenido récord de gente, llevamos 35 años juntos, hay más de 3 generaciones que no vieron, gente joven que nos conoce a través de YouTube, porque la gente sabe que Midachi es sinónimo de risa. Y vos, Chino, a ver, ¿por qué? ¿Qué agregás a eso? No, agrego de que hay mucha experiencia en todos estos años, sabemos perfectamente cómo manejar el público, es una estudiantina profesional y eso siempre fue un halago para Midachi, hemos crecido y particularmente y personalmente todos hemos crecido en cada una de las áreas y por eso el resultado hoy es más que óptimo y eso hace que lo que pasó el año pasado en el ópera, poder hacer un éxito como el que se hizo después de 6 años de habernos detenido, bueno, significa que todavía estamos vigente y la mejor manera que demostrarlo es venir acá al teatro y la va a pasar muy bien a la gente. Bueno, si no hay profesionalismo, no se puede estar vigente y ustedes lo tienen. Bueno, y lo que iba a decir yo, ¿no? Sí, porque vos lo ibas a rematar y yo te corté tu pensamiento. No, yo iba a decir que la gente tiene que venir porque sí, como decía David en un monólogo, porque sí. Porque saben que la van a pasar bien, son dos horas de risas, de palmas, de carcajada, de secarse las lágrimas con el pañuelo, de ver gente feliz. Bueno, nosotros también nos divertimos, nosotros creo que tenemos que pagar, es algo que le digo a los chicos siempre, no tenemos que pagar la entrada todas las noches porque nosotros nos reímos mucho también durante el show y el día que eso nos suceda creo que vamos a dejar de actuar. Bueno, quedan todos invitados a ver Mirachi Kingdom de jueves a lunes 21 a 30 en... En el Radio City, teatraso bárbaro, muy lindo, con aire acondicionado. Tienen ascensor. Tenemos ascensor y estos test tarados que los van a entretener durante dos horas. Que a pesar del paso de los años, no han cambiado, señores. Gracias. Pero se nota, se nota el... Gracias, muy amable. Muchas gracias. Gracias, Chino. Gracias. Gracias. Gracias por venir.